Estos videos fueron claves para descubrir la participación del vigilante privado en el asalto al banco BCI de Gertrudis Esteñique la semana pasada y donde robaron 600 millones de pesos. Se lograron detectar bastantes incongruencias en su relato. Incongruencias que la policía pudo respaldar al revisar detalladamente los videos y entrevistar a los trabajadores. Por ejemplo, pasada las 8 de la mañana el vigilante recibe un mensaje en su celular, se va a la puerta y deja ingresar al primero de los asaltantes que ni siquiera se identifica. Sin embargo, a la mujer que hace el aseo le llama la atención porque desconoce al personaje y se lo hace saber al vigilante que se excusa diciendo que es nuevo. Al rato llega el segundo delincuente que también lleva boina y se mezcla con otros dos trabajadores sin levantar hasta ese momento sospechas. Y se esconden en puntos ciegos que mantenía la sucursal y llegara el momento exacto en que la bóveda y las puertas de acceso y de seguridad se encontraban abiertas. Entonces ellos básicamente la intimidación la hacen para solamente guardar el dinero que ya tenían a disposición. Y así logran sacar 600 millones de pesos en dos grandes mochilas. El vigilante además declaró que había llegado en metro, pero la PDI descubrió este video a unas cuadras del banco y donde se aprecia que se había bajado del mismo auto que usaron los asaltantes. Todo eso terminó por delatar a Felipe Vara Sepúlveda de 27 años de edad, más de un año trabajando como vigilante y que incluso había sido carabinero, pero dado de baja el año 2016 por conducir en estado de ebriedad. Luego de la detención del guardia de seguridad se pudo establecer que el interior del subdomicilio mantenía diversas municiones sin percutar, un arma de fogueo adaptada y parte del dinero sustraído, concretamente alrededor de 180 millones de pesos. Lo más intrigante para los investigadores es que en el allanamiento se encontraron estos planos del banco donde robaron y también este bosquejo de una sucursal bancaria en pleno centro de Santiago y que se podría tratar del nuevo golpe que la banda estaba planificando. La evidencia incautada puede hacer relación a la participación en carácter de líder o la mente que ideó este asalto. Claro, el vigilante que simuló una agresión el día del asalto podría incluso ser la mente tras el robo. En su barrio la gente teme opinar sobre él. No, no opino yo, no. A mí que no podíamos opinar nada nosotros. Solamente como vecino, que lamentan a lo mejor que le haya pasado. No, nosotros no lo podemos meter en nada. Felipe Varas quedó tras las rejas luego de ser formalizado. Mientras la investigación continúa, los dos delincuentes que están prófugos con 400 millones de pesos estarían identificados. Pero el paradero de ambos por ahora es un misterio que la PDI pretende resolver en los próximos días.